Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, alcaldesa. En primer lugar, quería agradecer al equipo de gobierno por convocar este foro para el debate sobre el estado de la ciudad, su balance y sus perspectivas de futuro. Un equipo de gobierno, y me gustaría dejarlo claro, que no es un equipo profesional excelente, sino sobre todo un equipo humano ejemplar. Durante todo este tiempo he podido conocer a 13 compañeras y compañeros que están haciendo lo posible y lo imposible por sacar esta ciudad adelante. Porque de verdad creen en ella y la sienten. Está siendo una experiencia muy ilusionante y bonita, gracias a todos vosotros y vosotras. Pero sobre todo también, y quería darle las gracias a la alcaldesa. Muchas gracias, porque durante este tiempo has demostrado con los hechos que nuestro acuerdo no es simplemente un acuerdo de partidos, sino un acuerdo de ciudad, un verdadero compromiso por Alcorcón. La verdad, y lo quiero dejar claro, es un verdadero orgullo estar reconstruyendo esta ciudad contigo y me alegra haber encontrado en este camino no solo una alcaldesa comprometida con nuestra ciudad, sino una verdadera compañera comprometida con cuidar la ciudad que nos ha visto crecer a nosotros y a nuestros padres. Así que muchas gracias. Y quiero comenzar también haciendo una pequeña reflexión sobre la importancia de los debates como este. Creo personalmente que los ritmos de una sociedad ultramediatizada nos han mal acostumbrado a la política del titular, del tuit, del zasca o de la polémica. Y queda poco espacio para la reflexión, el análisis y el debate más pausado. Hablamos del día a día, de cosas inmediatas, muchas de ellas importantísimas, pero no de la ciudad en su conjunto, de las potencialidades que tiene nuestro pueblo y de las tareas que aún están pendientes por abordar. Este formato al final es desagradecido, pero totalmente necesario. Decía que era un debate necesario, pero con un formato desagradecido, porque al final habrá que simplificarlo en forma de titulares y porque en la disputa que continuará después en redes posiblemente se simplifiquen los argumentos. Pero también necesario porque necesitamos una reflexión sincera de cómo se encuentra nuestra ciudad y hacia dónde avanza. Un lugar donde podamos intercambiar ideas y puntos de vista con vocación de construir, aunque esto depende de todas las partes, y hoy hay una parte importante, la oposición, que no está aquí, y de sacar conclusiones positivas para la ciudad. Así que antes de comenzar, también me gustaría dar un agradecimiento. Un agradecimiento sentido y sincero, porque los vecinos, cuando se refieren al ayuntamiento, no siempre saben el enorme e intenso trabajo que se realiza en una administración local. Creo que es un buen momento para ponerlos en valor, primero, al personal administrativo, que hace que la casa de todas las vecinas y vecinos funcione, a los técnicos de todas las concejalías, desde la primera a la última, que hacen un trabajo invisible pero fundamental para poner en marcha las soluciones de nuestro Ejecutivo, al cuerpo de policía local y a los bomberos, por velar por la salud y la seguridad, al personal de mantenimiento, que sé que se está dejando la piel para reconstruir una ciudad castigada por años y años de dejadez, al personal, como no, de parques y jardines, que desempeña en una titánica labor, a pesar de que el anterior gobierno les dejó sin medios humanos suficientes, o al personal de servicios sociales, que durante esta pandemia han enfrentado y enfrentan un reto sin precedentes para combatir a un virus que ya no se acompaña desde hace demasiado tiempo, el de la desigualdad, al personal del IMEP y el centro de empresas, comprometidos con el avance de nuestra ciudad y, por supuesto, a todas las trabajadoras y trabajadores de enmasa, sin excepción, desde la primera limpiadora del interior hasta la última barrendera o el último conductor de recogida, que hoy están demostrando a toda la ciudad y buena parte de la Comunidad de Madrid el verdadero valor del trabajo, el que convierte con cariño y con dedicación una empresa de servicios en el motor de transformaciones vitales para toda la ciudad y buena parte del sur de Madrid. Pero no me quiero quedar ahí, creo que somos una familia mucho más grande, porque solemos olvidar, y no es justo, a trabajadoras y trabajadores que son parte de la casa, aunque estén trabajando para una empresa externa. Hablo, por ejemplo, de quienes limpian y desinfectan los coles, tan importante en estos tiempos, de quienes recogen el residuo de tu estilo, de los técnicos de cultura que dan luz y voz a nuestros eventos, o de quienes hacen muchas labores de mantenimiento que si me pusiera a enumerar no terminaría. No hablo de todos ellos y de muchos más, porque además, aunque he intentado recordar al mayor número de personas, es muy posible que me haya dejado a varios. Mis disculpas por adelantado, pero a todos y a todas, sin excepción, gracias por hacer de Alcorcón y de este ayuntamiento una casa al servicio de las vecinas y vecinos. Y comienzo con este agradecimiento por algo más que protocolo. Lo hago porque creo, sinceramente, que Alcorcón somos una comunidad, ¿no? Somos una gran familia que lo que nos mueve a todos estos profesionales es lo mismo que al actual equipo de gobierno. Hacer de Alcorcón una ciudad de la que nos sintamos orgullosas y orgullosos. Por eso me parece importante que comencemos respondiendo a dos preguntas. Primero, ¿qué nos encontramos cuando entramos a gobernar? Y, en segundo lugar, ¿qué hemos tenido que hacer durante este año y medio para mejorar nuestra ciudad? Al final vemos como la acción de un gobierno no se mide en abstracto, porque el papel y las redes sociales lo aguantan todo. La acción de un equipo de gobierno se mide en lo concreto, en cómo nos encontramos la ciudad y cuánto hemos hecho para cambiarla. Es cierto que sabíamos que nos encontraríamos la ciudad en una mala situación, pero al menos, y hablo por mí, desde la humildad, no éramos conscientes de que la ruina y el destrozo tras ocho años del Partido Popular había sido tan profundo. Hemos hablado muchas veces del estado en el que nos encontramos la ciudad, pero nunca lo haremos las suficientes para que podamos ser conscientes de nuestro punto de partida. Alcorcón tenía un problema económico de basuras. Durante todo este tiempo es fácil olvidarlo, pues entre medias hemos tenido las elecciones generales, la conformación del primer gobierno de coalición de nuestra historia y una pandemia mundial que ha roto todos los esquemas. Pero aunque parezca que ha pasado una década, tan solo ha pasado un año y medio. Y si me lo permiten, voy a comenzar con Esmasa. En abril del año 2019, el diario El País publicaba un reportaje titulado La basura de Alcorcón se coge a mano hace meses. Y como trabajador de la empresa, doy fe de que era así. En marzo de ese mismo año, varios medios recogían como una montaña de colchones había saturado el punto limpio de la calle Polvoranca, tanto es así que si ibas con el coche podías ver de lejos la montaña, como si una serie de dibujos animados fuera. En junio del año 2019, cuando este equipo de gobierno de coalición comenzó su labor, nos encontramos una bomba de relojería. La empresa, sus cuentas y las direcciones de los últimos años no estaban inscritas en el registro mercantil. Y si no se lo solucionaba, la empresa se disolvería. Además, el entorno jurídico que habían dejado preparado, bien por incapacidad o bien por mala fe, de tal manera que era tremendamente complicado resolverlo. Los propios trabajadores del registro mercantil nos dijeron, atónitos, que nunca habían visto nada igual. También nos encontramos con muchísimos servicios que se ofrecían bajo un régimen ilegal, el de las encomiendas, y que no habían sido regularizados. Pues bien, a día de hoy, noviembre de 2020, las rutas de recogida funcionan con normalidad. La basura se recoge con camiones y hemos adaptado los dos puntos limpios a la normativa, además de desplegar 14 nuevos servicios de puntos limpios en los barrios. Hemos salvado a Esmasa de la disolución y ya está inscrita en el registro mercantil. Por cierto, dando validez jurídica a todo lo que doña Aña Gómez del Partido Popular firmó durante su etapa como presidenta, que se encontraba fuera de ley. Si a un militante del Partido Popular está escuchando, dígale de mi parte que de nada. Además, esta misma semana hemos municipalizado los servicios. Los servicios de mantenimiento de fuentes eléctricas, instalaciones semafóricas, térmicas y eléctricas de la localidad, la limpieza de dependencias municipales y patios de colegios y el servicio de recogida y retirada de vehículos que estaban prestando de manera irregular. Y podríamos seguir, porque mejoran todos los ratos de reciclaje y de recogida. Impulsamos por primera vez proyectos de economía circular. Lanzamos proyectos reutiliza para abordar el tratamiento de la materia orgánica. Se firman convenios con universidades. Hemos incorporado ya el primer vehículo eléctrico a la frota de la empresa. Nos hemos volcado en las labores de desinfección contra el COVID en diversos lugares de la ciudad y también, como lo ha dicho la alcaldesa, en los comercios. El hecho es que el Partido Popular nos dejó una empresa en ruinas, al borde de la disolución y que era incapaz de ofrecer el servicio a día de hoy y a día de hoy tenemos una empresa pública en regla, que recoge la basura con normalidad y que desde la perspectiva todavía humilde va dando pasos por mejorar los servicios y lanzar proyectos que beneficien a la ciudad. Porque, señores y señoras de la oposición, desde que entramos a gobernar lo más revolucionario que podíamos hacer era poner orden y a eso nos hemos dedicado. Cambiar al corcón era ponerla en orden y en eso hemos estado. Cuando entramos a gobernar nos encontramos un problema estructural de mantenimiento, consecuencia de ocho años de abandono. Eso tuvo como consecuencia la acumulación de numerosos desperfectos y mobiliarios urbanos deteriorados. También nos encontramos una plantilla de parques y jardines que había sido diezmada y desarticulada con más de 120 despidos firmados por el señor que hoy dirige el grupo municipal de Vox. O que el cuerpo de policía municipal había sido abandonado, dejando sin contratar el personal suficiente para cubrir las plazas de las compañeras y compañeros del cuerpo que se iban a jubilar. Y en general dejaron una plantilla municipal muy dolida que llevaba siendo perseguida y castigada durante ocho años. Recordemos que el anterior alcalde, David Pérez, abrió una guerra contra ellos e intentó desfuncionalizarlos. Pues muy bien, durante estos meses hemos querido poner en orden estos campos y aún así seguimos haciéndolo. Al final cambiar al corcón era resolver esos desperfectos acumulados, reorganizar el servicio de parques y jardines, suplir la plantilla liquidada por el Partido Popular y por Vox y reconstruir la confianza del personal en su ayuntamiento. Y miren, hay cosas que hemos logrado en este tiempo y otras que todavía seguimos trabajando. ¿Saben por qué? Porque destruir es muy fácil. Pero reconstruir cuesta muchísimo más. Porque cuando el anterior equipo de gobierno despidió a trabajadores municipales, la ley Montoro, la misma que impulsó el Partido Popular cuando estaba en el gobierno de España, dificulta mucho que se vuelvan a contratar al ritmo que la ciudad necesita. Y cuando lo hicieron lo sabían. Así que es difícil saber si lo hicieron por incapacidad o con premeditación. Como en Giasa, una de las razones por las que hoy no se atreven a venir aquí las señoras y señores del Partido Popular. Cuando entramos a gobernar nos encontramos con una empresa pública de la vivienda liquidada y más de 100 familias que iban a perder sus hogares como consecuencia de la liquidación del plan Permuta. Los concejales del Partido Popular sabían y saben que por culpa de la ley Montoro las empresas públicas que destruían luego no se pueden recuperar con facilidad o fundar otras que se les parezca. Esto que han hecho con Giasa era lo que querían hacer también con Esmasa. Querían dejar la ciudad de Alcorcón sin herramientas para dar soluciones a los problemas de la gente. Y todo para beneficiar a los de siempre. A sus amigos en la Comunidad de Madrid. OHL, Urbaser, Fomento, Florentino Pérez... Esto seguro que les suena a la señora Mozo. Que cuando ponga el vídeo lo verá. Porque ella está investigada por esto y por eso hoy no ha venido al debate. Porque no quieren dar la cara. El plan era hacerlo con la vivienda primero y con la gestión de los residuos después. Pero agraciadamente este gobierno de coalición llegó a tiempo para frustrar la segunda parte de su plano. Miren, hoy por culpa de la gestión del Partido Popular no podemos poner un parque público de vivienda de alquiler a precio razonable para jóvenes. Liquidaron la posibilidad de que ahora, en noviembre de 2020, estuviéramos ofreciendo alquileres a 350 euros o facilitando vivienda social para las familias que más lo necesitan. Pero al menos, lo que sí hemos sido capaces es de dar una respuesta a las personas afectadas por la liquidación del plan permuta. El Ayuntamiento ya está gestionando la compra de esas viviendas para que ninguna familia se tenga que ir de su hogar y garantizar que se imponga el sentido común. El bienestar y el ejercicio del derecho constitucional es una vivienda digna y adecuada para estas personas. Recordar que en su amplia mayoría son mayores. Además, esta adquisición nos permitirá disponer de 18 viviendas para ofrecer un régimen de alquiler social, lo cual supondrá poder empezar a desarrollar políticas de protección en esta materia. En Alcorcón, lo más revolucionario, como he dicho antes, era poner orden. Y el cambio era, como diría el señor Beteta, hoy ausente, aterrizarlo en cuentas, no cuentos. Cuentas que llevaban prorrogadas desde el año 2016, último presupuesto aprobado por el Gobierno del Partido Popular, que fue incapaz de ponerse de acuerdo con nadie para sacarlas adelante, ni siquiera con su socio de investidura, Ciudadanos. Pues bien, con mucha prudencia y teniendo que adaptarlas a situaciones cambiantes de gran relevancia, como una pandemia mundial en la cual todavía nos estamos enfrentando, este Gobierno Municipal sacó las cuentas para el año 2020. Y nos hemos puesto a trabajar, con canda a la cabeza, el día inmediatamente después, en diseñar unos presupuestos para el año 2021. Porque, insisto, el cambio más revolucionario consistía en poner orden, señores y señoras de Ciudadanos. Y vaya si lo pusimos, ¿verdad, compañera Sonia? Podemos empezar por Víctor Ullate y podemos terminar por la Waiter Music. La cultura convertida en un espacio para la irregularidad, la falta de normas y garantías. Y ya veremos si los tribunales noticen algo más. En este ayuntamiento, el Partido Popular había instalado una irregularidad absoluta que se traducía en una absoluta desprocesión jurídica. Ustedes se imaginan que mañana un vecino del municipio lleva a sus hijos a clases de danza, estos niños caen en las instalaciones municipales dando clase y se lesionan. Y la familia, cuando va a reclamar al ayuntamiento, se encuentra que no hay ni siquiera un papel, ya no hablemos de un seguro, que acredite irresponsabilidad de las actividades en el centro, sin ni siquiera un papel donde el Partido Popular hiciera la cesión del centro. Es que eso era el Partido Popular. Irregularidad, falta de seguridad jurídica, desprotección y cuando llegaban las fiestas patronales, ya veremos si hay algo más. Y podría seguir y no termino la inexistencia de políticas de igualdad de género. El IMEPE abandonado, un centro joven que solo le faltaba el carter de cerrado, o políticas de movilidad inexistentes, es un sumo y sigue interminable. Y lo reitero, si hubieran gestionado mal o si hubieran equivocado, podría ser comprensible. Pero es que viendo su actitud, viendo que ni se dignan a venir aquí a debatir, y viendo cómo han dejado todo, cuesta creer que esto no fuera intencional. Cuesta creer que esto no fuera premeditado. Lo razonable, si se hubieran equivocado, habría sido agachar la cabeza, reflexionar por el daño que han hecho Alcorcón y rectificar. Pero nada más lejos de la realidad. Siendo evidente que habían dejado el municipio en la ruina, se abonaron a la táctica de la tierra quemada. Entonces la oposición, como hemos visto hoy, se declaró en desacato. Porque la oposición en Alcorcón se ha declarado en desacato. Es así de triste, ¿no? Y si no me creen, pues creo que hoy es la otra muestra. Han decidido no venir a este debate, a pesar de que cobran sus sueños, recuerdo religiosamente todos los meses por hacerlo. Una vez recibieron el resultado electoral, el Partido Popular fue incapaz de asumirlo. Entonces, con un enorme desastre de gestión, un final de legislatura delirante, donde el exalcalde divagaba sobre cuestiones conspiranoicas, dignas de las teorías más remotas de Internet, y con diferentes casos de presunta corrupción pisando sus talones, decidieron declararse en desacato. No reconocieron el resultado, y cuando se conformó el Consejo de Administración de Esmasa, lo boicotearon, no acudiendo y ruyendo su obligación, que es por lo que cobran un salero todos los meses. Y habló, por supuesto, del Partido Popular y de Vox. Me gustaría reconocerle a las señoras fuentes de Ciudadanos, que a pesar de su oposición, y que muchas veces no comparta la manera de su grupo de hacer política, han cumplido sus obligaciones, aprovechando su presencia en los órganos para hacer una oposición muchísimo más razonable. El ejemplo es que ha venido, y se encuentra aquí, tomando el liderazgo de la oposición, que queda vacío por la irresponsabilidad de los exgobernantes de este municipio. Pero el problema es que, si una parte de la oposición está en desacato, no reconoce al Gobierno municipal, y no se sienta en la mesa, esto lo hace todo muy difícil. A veces, y ruego que me acepte la crítica, señora Fuertes, Ciudadanos se ve arrastrado a argumentos falaces y mentiras que sé que no salen de ustedes, sino del Partido Popular y de Vox, pero a veces ustedes se lo compran. Y el problema es que esta actitud de desacato no solo perjudica a los vecinos o al Gobierno municipal, sino también a todo el que quiera hacer una oposición mínimamente constructiva. Porque la oposición se ha basado en el boicot, en intentar entorpecer todo lo posible y obstaculizar procesos que eran urgentes, como el de la municipalización, que por fin hemos aprobado esta semana en el Pleno. Los señores del Partido Popular y de Vox deberían saber que hacer oposición no es arrasar con todo a cualquier precio, es fiscalizar al Gobierno, señalar sus errores y hacer propuestas para mejorar la ciudad. El Gobierno incumbe a los dos partidos de la coalición, pero el clima político al conjunto de actores del municipio. Si una parte de la oposición mayoritaria dedica todas sus energías en mentir, en fangar, boicotear y obstaculizar, el clima se vuelve irrespirable. Y miren, estos partidos tienen toda la legitimidad para criticar lo que hagamos mal. Toda la legitimidad para plantear otro modelo o una alternativa. Otra cosa es que alguien les crea, visto lo que hicieron los ocho años que gobernaron. Pero tienen el derecho a plantear que harían las cosas de otra manera, o incluso que se han reinventado, aunque nadie se lo crea. Pero no tienen el derecho a hacer daño al conjunto de la ciudad por intereses partidistas. No tienen el derecho de coger el dinero de la ciudad, faltarle al respeto a las instituciones y a los vecinos y pagarse así las vacaciones mientras el resto estamos trabajando. Esto no puede ser. El Partido Popular y el señor Moreno creen que sembrando el odio que importan de vos, se borrarán las huellas de su gestión. Pero lo cierto es que, aunque fueran capaces de conseguirlo, el precio sería altísimo. Crispar nuestra ciudad, dividirla y romperla, en definitiva, enfrentar a unos vecinos contra otros, al Corcón no se merece esto. Al Corcón no se merece una portavoz que ha sido teniente, alcalde y presidenta de una empresa pública y no sea capaz de buscar los contactos menores en una web de transparencia de Hacienda. Y mucho menos una portavoz que sabiendo hacerlo mienta premeditadamente. Al Corcón no se merece a un partido de la oposición que le pregona que la empresa pública no es rentable y cuando llega un informe que desagredita su punto de vista entra en cólera y se dedica a cuestionar a los profesionales, llegando incluso a anunciar públicamente sus nombres, a ver si así alguien se toma la justicia por su mano. Al Corcón no se merece que tengamos una concejala investigada por malversar fondos de una empresa pública de la vivienda que liquidaron para darle regalos a las constructoras y que venga aquí a cachondearse. A rehirse de los miles de jóvenes y personas en exclusión que se han quedado sin acceder a ella. Al Corcón no se merece el racismo y el machismo de manos de un oportunista que ha encontrado en la extrema derecha y el fascismo la oportunidad para rechazar, para relanzar una carrera política hundida por el señor Pérez. Al Corcón no se merece un portavoz que va diciendo por redes sociales que algún miembro del gobierno municipal somos parte de un supuesto complot mundial para traer el coronavirus a España. Al Corcón no se merece una oposición que deambula entre la extrema derecha y la extrema demencia. Al Corcón no se merece que tengamos una oposición que se dedica a leer cifras manipuladas para señalar a los trabajadores de la empresa pública. Trabajadores que se dejan a la piel todos los días y que con estas declaraciones están estigmatizando y señalando. Es vergonzoso pero es que además es una actitud violenta. Estos partidos vienen de fuera mienten difaman confunden destruyen disparan y luego cogen el coche y se van a su casa en otro municipio. Les iba a decir que no les pido que vivan en Al Corcón que lo que les pido es que respeten Al Corcón que una ciudad que les ha dado su apoyo en forma de votos y les paga su salario religiosamente todos los meses. Ahora me veo en la obligación de pedirles también que vengan a trabajar. Les pido que respeten Al Corcón una ciudad que está compuesta por gente humilde y trabajadora que no tiene que aceptar ni su odio ni sus mentiras ni su machismo ni su violencia. No queremos nada de eso porque no es bueno para nuestra ciudad. Señora Fuertes tiene usted una oportunidad para llenar el hueco que deja vacío una oposición abandonada al desacato y a la irresponsabilidad. En su mano está que tengamos una oposición y un centro derecha que practique una digna labor de oposición. Le deseo suerte en esta tarea y que no se deje arrastrar por el ruido de quienes nunca construyeron nada y cuando pudieron lo destruyeron todo. Pero no quiero dedicar más tiempo a esta oposición no lo merecen. Me enfada muchísimo porque como vecino y como alcorconero que soy de este municipio me da la sensación de que para ellos esta ciudad es un juego. Pero sin duda lo que estamos haciendo aquí es muy importante y de ello depende el bienestar y la seguridad de 170.000 personas. Porque pese a las dificultades a pesar de los errores a pesar de los obstáculos a pesar de la brutal pandemia mundial podemos decir con orgullo que alcorcon avanza. A lo mejor no tan rápido como nos hubiera gustado en un principio. A lo mejor teniendo que cambiar nuestras prioridades por un maldito virus que debería unirnos y no separarnos. Pero alcorcon avanza. Porque miren no somos perfectos. Creo que en política la soberbia está sobrevalorada y desgraciadamente la humildad cotiza a la baja. Si buscan gobernantes infalibles creo que no lo van a encontrar y si alguien le dice que lo es les recomiendo que desconfíen. Pero si buscan un gobierno municipal cercano que escucha a las vecinas y vecinos que trabaja por solucionar los problemas del municipio y que se exige cada día más en gestionar mejor que el anterior creo humildemente que somos nosotros. Porque lo cierto es que aquí queda mucho por hacer y nosotros estamos nos estamos dejando la piel desde el primer día para resolver los problemas de la ciudad. Nada más llegar nos volcamos en poner orden en el ayuntamiento que como explicaba anteriormente nos lo dejaron y creo sinceramente que hemos hecho en año y medio muchas más cosas que el Partido Popular que fue incapaz de hacer en ocho años. Porque frente al ruido nosotros tenemos nuestros objetivos claros queremos construir un gobierno cercano que se esfuerce en sustituir la ruina heredada por una buena gestión basada en los pilares de la eficacia la eficiencia y la participación vecinal. Mira, hemos lanzado como saben el plan de limpieza barrio a barrio que ya expliqué en este pleno por una interpretación que me hizo el señor Patilla en la última sesión ordinaria y la cual agradezco porque fue interesante y constructiva que no es un plan perfecto. Es un... No hace falta lo digan ustedes ya se lo digo yo es un plan que supone un avance respecto a lo que se hacía anteriormente porque comienza a transformar la forma de trabajo de limpieza biaria pero no es perfecto. Pero hay una cosa que sí estamos ensayando y de la que me siento especialmente orgulloso. Hemos hecho que ese plan sea participativo y oigan a muchos que les parecerá una nimiedad o algo menor pues yo defiendo que eso es lo que marca la diferencia lo que demuestra la potencialidad que tiene un ayuntamiento que jamás tendrá una comunidad autónoma o un gobierno de la nación por mucho que se esfuerce. La cercanía. Alguno cuando entró en esta institución se creyó alguien demasiado importante ¿no? Focos, cámaras, atención, reuniones... Todo eso fue lo que alejó al anterior gobierno de nuestras vecinas y nuestros vecinos hasta el punto de vivir completamente desconectados de la realidad. Un ayuntamiento solo es útil si da soluciones a los problemas de la gente y aquí entra la participación. Miren existen dos modelos el del presunto comité de expertos que toman decisiones a puerta cerrada y si al resto no le gusta que se aguante y el que escucha a los vecinos toma nota de sus problemas dialoga con ellos y pone a todos estos expertos y esa fuerza institucional al servicio de las soluciones. Yo defiendo el modelo participativo porque creo en él porque además no lo he negado nunca soy municipalista ante juego cualquier otra cosa nunca lo he escondido porque miren la semana pasada yo hice una audiencia pública para explicar la situación de esmasa habilitamos un canal de whatsapp donde los vecinos podían hacer preguntas y yo respondía en directo esto supone una nueva manera de abordar la gestión supone poner en orden la empresa pública para luego abrirla para nuestras vecinas y vecinos y el orden de los factores aquí sí que es importante porque nosotros como gobierno municipal señores y señoras de la oposición podemos abrir la empresa pública porque previamente la hemos gestionado bien mientras que los partidos hoy en la oposición dinamitaron cualquier organización o instrumento que facilitará la gestión nosotros los hemos construido en un tiempo récord y por eso podemos abrir canarias participativos para dar cuentas o que las vecinas y vecinos puedan hacernos llegar sus sugerencias porque frente al modelo de la quiebra y la disolución nosotros hemos tenido el modelo del orden participativo el modelo donde se recoge basura se barren las calles se ponen los papeles en regla se atienden las incidencias y además se abren espacios para que las vecinas y vecinos participen pero en qué se traduce en qué se traduce nuestra gestión nuestra gestión se traduce en que las incidencias a ser es masa caen en un 81,94% y el 90% de las mismas se resuelven en las primeras 24 horas somos más rápidos más eficaces y escuchamos mejor nuestra gestión se traduce en que cerramos el año 2019 con 425.810 euros de beneficios para la empresa pública ofrecemos mejor servicio por menos dinero porque planificamos y asignamos eficientemente los recursos nuestra gestión se traduce en recoger respecto al año 2019 627.060 toneladas más de envases en dinero ingresamos alrededor de 910.000 euros más de 200.000 euros extra respecto al año pasado para traducirlo en lo que cuestan las cosas esto sería suficiente para pagar el combustible de la calefacción de los colegios públicos que usan gasoil durante dos años nuestra gestión se traduce en hacer una empresa competitiva logrando que el coste tanto en recogida como en limpieza viaria sea más barato por habitante que por ejemplo en Madrid ofreciendo además más servicios que en la capital en el caso de la limpieza viaria en nuestra gestión también se traduce en que cuando tuvimos que enfrentar la crisis del coronavirus mientras en los municipios de alrededor no quedaban EPIS Esmasa fue previsora y se equipó a tiempo pudiendo enfrentar la primera ola con medios suficientes por cierto ofreciendo servicios extraordinarios para garantizar la salud y el bienestar de nuestros vecinos y de nuestras empresas ¿en qué más? Es que no me daría tiempo para terminar y sé que tengo que ir terminando en informadores COVIP ayuda a las empresas recuperación del espacio en favor del vecino un impulso a los puntos violentos contra la violencia machista rutas biosaludables fiestas municipales del año 2019 armadas pese al céntimo que nos dejaron de presupuesto y con la participación de artistas locales el lanzamiento del centro joven como espacio abierto a la juventud podría seguir enumerando pero no terminaría nunca nos queda muchísimo para hacer sin embargo Alcorcón avanza y lo hace gracias a que estamos gestionando bien y esto es importante porque se convierte en condición de posibilidad de desarrollo de la ciudad aunque sobre esto hablaré en mi segunda intervención y ya voy terminando miren quedan muchas cosas para hacer pero estamos convencidos de que con esfuerzo y trabajo en equipo los vamos a sacar adelante este pleno no se debería estar debatiendo sobre la última barbaridad de vos o sobre el último escándalo del Partido Popular este pleno debería estar debatiendo sobre qué ciudad queremos dejarla a nuestras hijas y nuestros hijos este equipo de gobierno está decidido a poner en orden donde antes había caos en escuchar a las vecinas y vecinos en dar solución a los problemas y asentar un ciclo de buena gestión que deje una mejor ciudad para quienes vendrán detrás de nosotros tenemos grandes retos por delante libramos una lucha durísima contra un virus pero ahora mismo tendremos tendremos que enfrentar un importantísimo proceso de reconstrucción económica y social donde debemos construir iniciativas sostenibles justas justas prósperas y que no dejen a nadie atrás nos juzgamos el futuro de la capacidad que tengamos de reconstruir nuestra ciudad y colocar las piedras angulares de un desarrollo justo democrático feminista y comprometido con el medio ambiente dependerá el destino de nuestra ciudad no durante los próximos tres años sino durante la próxima década muchísimas gracias y perdona si me he extendido mucho gracias